La red, acción. Aprobado. En consecuencia, el proyecto queda además aprobado en particular entrando en tiempo de incidentes. De esta forma entonces se aprueba el proyecto del salario mínimo de 380 mil pesos a 400 mil pesos, que es lo que estaba precisamente el Ejecutivo ofreciendo en este proyecto de ley ya en el mes de mayo. Pero tiene que pasar a otra etapa crucial, que es el Senado. Considerando la votación en la Cámara de Diputados, nada de raro que en el Senado también obtenga una alta votación, 144 votos a favor, lo escuchaba usted de voz del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto. Dejamos las informaciones hasta acá, por supuesto, teniendo muy en cuenta lo que está pasando en el Congreso con este proyecto de ley y dejándolos invitados para que nos sintonicen, por supuesto, a las 6 de la tarde con una nueva entrega informativa. Nos vemos.